si me quitas el bajo, te quito el drum yo me quedo con mi batería 3mm ah bueno, yo me quedo con mi bajo a ver, esas cuerdas están duras están duras, pero son muy suaves a ver, coge ahí el bastón con muela ya está ¿y esto cómo te toca? bueno, así es como si fuera una guitarra, Grecia con la guitarra, me entiende, pero igual que la guitarra pero son nodas lo que da con mano la pones aquí, ya pones este dedo aquí arriba y ya vas tocando con estos dedos aquí ¿no entiendes? agentificando las cuerdas ahí y ya viste que eso es un bajo de 5 cuerdas o sea que es casi una guitarra el que tienes puesto arriba es de 5, entiende yo tengo otro de 4 en la casa también si quieres después, no sé hombre, llévalo un día allá, compara la casa no, pero si es bastante el ensayo con ustedes es la curiosidad porque nunca había tocado uno aquí viene después cuando traigan la cosa para que suban el ensayo claro porque así no oigo nada claro ahora más la...